¡Vámonos! ¡A ver, las palmas! No es cierto, es relato A ver mi gente, les vamos a regalar de parte de la empresa Mad Bernal Music ¡A ver, vamos a ver! ¿Qué traen hermanito? ¡El disco! ¡La gorra! ¡Por ahí si gustan! ¡A ver mi gente! ¡A ver hermanos! ¡A vienen las bailarinas también! ¡Dales para que me ayuden a repartir, porfa! ¡A ver, échale, échale! ¡Ahorita vamos a regalar más! ¡Mi amigo Cruz va a regalar más! ¡A ver si por ahí tenemos! ¡A ver! ¡Ahí les va! ¡A ver! ¡Ya nos quitaron todos! ¡Oye! ¡Así son pa' todo! ¡Así son pa' todo! ¡Ahorita a ver si traemos más por ahí! Y dice... Llévame... Aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que diga este hombre se murió de amor Llévame contigo, no me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que diga que este hombre se murió de amor ¡Eso! Y dice, yo contigo fui feliz, convirtiendo nuestro tierno amor Pero ahora que no estás aquí, solo hay dolor Me haces tanta fuerte tú, necesito mucho tu calor Soy un alma perdida sin tu amor Llévame contigo, aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que diga que este hombre se murió de amor ¡Usted! No me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que diga que este hombre se murió de amor Yo contigo fui feliz, compartiendo nuestro tierno amor Pero ahora que no estás aquí, solo hay dolor Me haces tanta falta tú, necesito mucho tu calor Soy un alma perdida sin tu amor ¡Usted! Y dice, yo contigo, aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que diga que este hombre se murió de amor Llévame contigo, llévame contigo No me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que diga que este hombre se murió de amor ¡Eso! 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 Tengo que disfrutar Te moriré, Prozenta Tengo que disfrutar de placer, cuando la oigo hablar, de ella me enamoré, y aunque nunca la conocí, sueño y su querer, y en sus besos quiero dormir, escucho que la rija la radio, seguro que la vuelvo a oír, por el cielo busco mil estrellas, a la luna quiero subir, voy desvelado, por esas calles esperando encontrar, esa voz de ángel que quiero amar, donde andará, voy desvelado, y mi deseo no me deja descansar, porque despertelo de poco a llorar, y hoy seguiré, desvelado y sin amor. Y eso Será que yo encontré, una voz de ternura que me llena de placer, cuando la oigo hablar, de ella me enamoré, y aunque nunca la conocí, sueño y su querer, y en sus besos quiero dormir, escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír, por el cielo busco mil estrellas, a la luna quiero subir, voy desvelado, por esas calles esperando y encontrar, esa voz de ángel que quiero amar, donde andará, voy desvelado, y mi deseo no me deja descansar, porque despierto y no me pongo a llorar, yo seguiré, desvelado y sin amor. Yo encontré, a quien tanto esperaba, a quien siempre soñé, pero al verla en los ojos, la dejaron de ver, me quedé, me quedé con las ganas, de seguirle los pies, se me fue, como se va la tarde, como si fuera un tren, poco a poco mis ojos, la dejaron de ver, y no sé si algún día, me la encuentro otra vez, otra vez, aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez, para decirle tantas cosas, que por tanto callé, a quien otra vez, ojalá que se cruzara, por mi vida otra vez, para decirle tantas cosas, que por tanto callé, de la que me enamoré. Se me fue, a quien tanto esperaba, a quien siempre soñé, pero al verla en los ojos, pero al verla en los ojos, no me pude mover, y no sé si algún día, me la encuentro otra vez, aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez, para decirle tantas cosas, que de esa mujer, ayer, otra vez, ojalá que me enamoré, ayer, 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 ayer Moré Oh no